Con Sentimiento Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si me quieres ver llorar Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Pues tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Si me quieres ver llorar Aarón Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Pues tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Y sin ti voy a morir Y sin ti voy a morir Dime que ya no me quieres Si me quieres ver llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!